hola quieres seguir viendo este vídeo suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos ay no fabio qué es eso wow y y y y Este es mas aseado Como dice la lingua, ¿sá que la lingua? ¿Sá que es? Ya lo está quitando, ¿sá que más largo, largo, largo? ¿No es que está pasando con gato? De la cita mañana está más calvo ¿Así? ¿Los vasos? Tira los vasitos Un vaso para... Al hombre ¿Cuál es el de Fabio, eh Angie? ¿Ah? Pues sí, Gatico Pues sí, amigo, sí tiene miedo Está bien relajado, pues Qué bueno, Gatico Está muy chévere, ¿yo Gatico? Muy chévere, muy chévere Muy gente, buena gente Gatico, vea Nosotros esta semana no vamos a estar, ¿yo? Sí, sí, gracias Entonces usted se va con pilos Y si quiere usted se regresa el viernes Para que trabajemos el sábado otra vez Ajá, sí, sí, sí Yo le voy a pagar ahorita Porque ahorita vamos a trabajar echando madre Gracias, sí, sí, gracias Gatico, mire Yo pago 50 Por el día sábado Usted Sí, 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 así ¿No? Se trabaja un solo día, nomás en la semana Ya, ya, ya te digo ¿Si Gatico? Sí, sí, ya Se trabaja una semana, nomás conmigo Yo Gatico, yo le voy a pagar por... Bueno, mano, muchas gracias, muy bien Muy bien Le voy a pagar lo de hoy, ya Ajá O sea, hoy es sábado Hoy es que... Usted trabaja conmigo es todos los sábados Todos los sábados Todos los sábados no más o yo, le pago 50 el día. Sí señor, gracias. Así el trabajo así no me queda así. Gatico, y que me digo, ya trabajamos dentro de 8 días. 8 días? Sí, dentro de 15 días. O de pronto yo el sábado... Gato! ¡Venga! ¡Venga los pilos, haga el favor! Pues yo Gatico, entonces usted ahora se va con pilos que yo voy para Toribío y yo el sábado voy para Toribío para que grabemos contenido allá. Ah, ya, ya, ya. Para que se gane otros 50. Usted ahora se va con su maletico y se va para Toribío. Yo Gatico, con pilos. Yo le doy uno del transporte para que vaya yo. Sí señor, así, así es. Pero ahora que almuerzo puede ser? Bueno, bueno. Este es el de gato ese. Se le voy. Este es tuyo o tú lo ve. ¿Dónde va yo? Pero este no es a ti. Ve, 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 ve. Echale el tinto. Pero yo... ... ... ... ... ... ... ... ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Nedio! 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 Entonces ahí están todos? Sí, aquí están todos. ¿Y Fabio ahí están? Sí, te hiciste por ahí lado, Fabio. Que salga un amigo, Fabio. A ver, ¿cómo le va? A ver, ¿qué ha hecho? ¿Viene usted? ¿Viene usted? Ahora sí, ahora sí. Téngase vino, que esta mano va a ir a pegarle cuatro puñaladas. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Yo cochino, que no vino a pegar mocos en las paredes. Sí, sí. Usted es muy cochino, hermano. ¿Y ya se bañó o no? Se bañó con puro cargajos. ¿Va usted con la hijueputa o qué? Para darse una vaca embarazada. Con tocas de hijueputa, conorrea por los pehjueputa. Una vaca envenenada, con... con Baigón. Baigón será tu madre, gran hijueputa, conorrea por los pehjueputa. Bueno, 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 bueno. No deje de tratar más las pilas, ¿no quiere? ¿O es que me van a salir? ¿Ah? Usted... Usted sigue tratando malas pilas y ya sabe lo que le pasa conmigo. ¿Y a usted no le pasará nada, gran hijueputa? No, y a usted tampoco, hijo huevón. ¡Ay no, huevón! ¡Ay no, huevón! ¿Qué fue? Cuando fue, le metas... Cuando fue, le metas... Cuando fue, le metas... ¡Hue puta, tonto mal parido, hijueputa! ¿Es tu llido? ¡Ay! Es que es tu llido, señor. ¡Ay! ¡Sí! Aguarde... 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 En estos días voy y verá qué... ¿Para qué va lo que le va a pasar conmigo? ¡Ah! ¿A usted no le pasará nada, gran hijueputa? Usted conmigo come mierda siete días. Y conmigo tiene que comer usted ocho días, hijueputa. ¡Un día más, un día más! ¡Come mierda ese, come mierda! ¿Qué fue? Bueno, sin huevo y negras, hijueputa, porque yo le doy en esa cabeza, para que no joda mal parido, hijueputa. ¡El tiro le va a pegar en esa cabeza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arredita chica! ¿Llegará para que vea cómo va a hacer esta cosa? ¡Ay, hijueputa, cabrón! Que que esté mal parido, hijueputa. ¿Qué fue? ¿Qué? ¡Sí, coño! A ese sea juicioso, ¿no? Es que tiene que aprenderle a gato, a gato si es bien juiciosito. Y fue, yo no lava ni una cuchara. ¿Cierto? ¿Tienes dos pilos? No. Y mire que hasta el gato le lavó las puertas, vea, Fabio. Y es que se pilló hace bien, se pilló yo gato que le salga. No, no puede gato. Ve, Andy. Y este es que el gato lava todos los platos. Por eso. Y Fabio quiere que todos lo ven, todo regalado, todo regalado. No, no puede gato. ¿Qué pasa? Lo que está aquí es que este mal parido, hijueputa, con orrea por la fe, hijueputa. ¿Qué es lo que? ¿Con ese cable? ¿Qué no? Ve. Ve para entrarnos. Chino no se baña. ay barra sucia titis no has enojado yo hay problema titis no has enojado cartagena no has enojado no has enojado estamos ganando plata o yo no has enojado yo no 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 así no muy grosero ve que grosero está diciendo muy grosero es el anudo comiendo bien pegando los dueños así no me gusta suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos